Barcelona ¿Pero qué es esto? No me voy a jugar Te peto los plomos Te peto los plomos Flesh en tu cara por todos Hola aquí estamos Traigo flow y letras de pago Para si gramos Ya no hay luz Nadie está a salvo Selva de asfalto Guerra por reinar Mundo psycho Es por si caigo Que traigo el swing Capo de infarto Tenging en el pulso Y cocaína Mates en cascos Suena algún claxon Escuchan HP's como flakton Flagos dan palos De cero y cruz Llevan el saco Son magos Ali, hundiris, bates, skin y maquina Lo hacen piel Y que lo sepas Lo hacen por la coquina No hay grima Te escribo crímenes originales Petunimen, tengo lima Yo os fulmino como quieran Peces imperiales son Ali, David Son vocales graves En la calle Grandes dosis de gases mortales Mira que andares con clase Yo represento mi opinión en flases No te permito ni que pases Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Y las manos Te joden las caras del orto En las puertas del morbo Contemplame igual que un ágil de polvo Soy una fuente inagotable de morbo El poro me lo hacen dos lobos Te cuelgo del pelo Y muerdo con celo Y reto con celo Con gasolina en los tanques de sobra Llego al pleno Bicha en pantano Se mueve cómoda en su hábitat Te lo presenta en tu portafolio La portada de este trinco es un óleo Comienza el espolio Disparo de un estonio Comportamiento erróneo Falta de fondo Lo tonto Lo tonto Te alcanza Yo en evidencia Te pongo un compa Y te rompo Como una media de punto San Pedro Chumbo San Petersburgo Recondo Corralores del mundo Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Pago por visión Fleshcardes Conmigo no podrá Vengo nuevo A soltar las fieras Easy flow Use como el sol En mi piel Carcasa esfera Nueva bandera La nación entera Hasta la espera De enormes poetas Que respiran En la cromosfera Pago por visión Abre exhibición No hay competición Solo adoración A la audición De esta construcción Que es afirmación De condición En comunicación Somos confrontación Arrepien los ojos Mi labio componen dibujos En su vasta pucos El número suyo Lo tuyo Solo prefijo mi flujo Con desparpa Con silencio Murmullo Dejo correr al cojo Como conejo Soy el espejo Donde puedes ver A un señor arder En un cráter Eres cáncer Yo piscis Apocalipsis El desierto Así con mi cómics Piscis Pago por visión Flash carne Pago por visión Flash Flash Pago por visión Flash Pago por visión Flash Flash Plazos en el aire Hablando en plata Escuela está aquí Esto es Hablando en plata Escuad Ray Kaka Placernández El sicario Señor Narco Vicozoni Hablando en plata Escuadre 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 Gracias.